Y la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional inició el debate para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público. Existen cinco proyectos al respecto y todos coinciden en la necesidad de eliminar la pensión vitalicia que se entrega a expresidentes y exvicepresidentes de la República. En algunos de los casos, por circunstancias políticas, ni siquiera cumplieron el periodo para el que fueron electos. Estos desembolsos le cuestan al Estado cerca de un millón y medio de dólares al año.